¿Cómo están? Muy buenos días, como siempre, un gusto saludarlo comenzando una nueva semana y sobre todo en un día que está bastante fresco. Temperaturas bajas, pero sobre todo la sensación térmica es aún más baja. ¿Cómo amaneció hoy? Vamos a conocer las condiciones y a ver a qué se deben estas bajas temperaturas. Cheque usted conmigo la imagen satelital. Y es que para empezar le quiero compartir que estados como Veracruz, Chiapas, Tabasco, Puebla, Colima, Guerrero y demás hay que extremar precauciones porque para hoy se esperan precipitaciones importantes y sobre todo altas temperaturas continuamos así en la República Mexicana. Como podemos observar en nuestra imagen satelital, pues tenemos onda tropical número 22 que está siendo en este momento de las suyas en la República Mexicana. Además, ojo, tenemos una nueva tormenta tropical, ahora es Martí, que se localizará al suroeste de la península de Baja California incrementando justamente esta probabilidad de precipitaciones fuertes, oleaje elevado de 1 a 2 metros de altura y rachas de viento que pueden llegar a los 60 kilómetros por hora sobre todo para Baja California Sur. En cuanto a otra onda, la onda tropical número 23 va a recorrer lentamente el sureste del país e interaccionará con el abundante ingreso de humedad del Océano Pacífico. Y por supuesto, como vemos en pantalla, la circulación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, lo cual afectará los estados que le había compartido como Veracruz, Oaxaca y Chiapas con esta probabilidad de lluvias intensas. Puebla no se descarta para precipitación este día, pero vamos a ver qué pasa con las regiones, qué nos depara para este inicio de semana. Baja temperatura para esta región, las rachas llegan a los 16 y tendremos intervalos nubosos sobre todo a mediodía. Nos vamos directamente a Tehuacán, la máxima para hoy se pronostica de 25, sensación térmica hasta de 28 con mínima de 13. Pero qué pasa ahora si usted nos está sintonizando desde la siguiente zona, Valle Cerdán. Probabilidad de chubascos aislados, máxima de 19 con mínima de 7 grados centígrados, las rachas llegan a los 10 kilómetros por hora. Y sobre todo en la zona más calurosa de Puebla, aquí le tengo las condiciones. La máxima para la Mixteca es de 29 grados centígrados, la mínima es de 15, también descendieron un poco las temperaturas sobre todo por la mañana, las rachas llegan a 21 y hay probabilidad de lluvia, sí, sobre todo después de las 8 de la noche. Intervalos nubosos al mediodía y por la tarde nubosidad. En Puebla, capital que nos depara este día calorcito, pero sobre todo en la tarde máxima de 23, la mínima ha sido de 9 grados centígrados, la sensación térmica se pronosticó en 7 grados, por eso tan fresca esta mañana. Las rachas llegan a los 11 kilómetros por hora, intervalos nubosos y la probabilidad de lluvia sí estará presente por la tarde noche. Esta probabilidad es de 30 por ciento, pero podría ser una lluvia fuerte, así que ya la sabe a extremar precaución, a comenzar muy bien este inicio de semana. Lo veo más tarde.